esta semana hemos venido hablando de lo que está sucediendo en las redes este reloj es uno cuarto ahí te voy, tú lo estás mirando con mala fe ay, mire, un día de esto me vas a tracar a mí no, no, súbelo, haga la señorita lo voy allá me vas a tracar un día de esto pasa que en esta semana estás desquieto, en esta semana se ha dicho viral que esta niña vamos a decirle esta niña, no, ya chantal ay, por lo del video íntimo Dios la bendiga a esa niña que se filtró ella por cierto, los tigres mentiras de Nueva York que le mande el video yo no tengo el video Neto lo tiene si yo lo tuviera, si yo lo tuviera no había venido oye Luis atención, atención cámara flaco aquí para que la gente me vea la cara que me siguen en Facebook, me están mandando mucho atención, miren, miren por favor, en mi cuenta privada en mi cuenta personal de Instagram te lo digo, tengo más de 30 mensajes tirándome que le envié el video hubo un pana mío ya lo tiró ahí en medio ya lo tiró ahí Jay Sam Jay Sam me dice a mí Líder, prueba que usted tiene el video y yo, pero que video todo el mundo tú no sabes cuál es el video tú no lo has visto, ¿verdad? claro que yo lo vi porque yo hice un análisis de un análisis tú le hiciste un análisis ¿qué análisis le hiciste al video? mándamelo a mí para hacerle otro análisis recuerda que yo tengo un grupo también, que no vengo mañana si me lo manda otro análisis yo le quiero hacer ese video no, porque cuando se viralizó que me acuerdo que a los folks y se hizo mirar yo no lo he visto que no yo no lo he visto eso está en los periódicos bueno, el punto está yo la bendiga a ella que el punto está que luego del video luego del video todo el mundo se ha enfocado en Brasa porque dicen al pobre Brasa le pusieron la cancioncita de Ramón Velando a eso trae un problema el que quiera que cierre un negocio nada más pongan esa canción porque porque en el video parece ser que la persona que está no es ni Juan Tavares ni Brasa dicen asospechan por ahí ay doctor ay doctor pero señores al pobre Brasa le han hecho mucho bullying no, es que tiene que hacer ahí tiene que hacer una marcha una marcha pero que me explicarte que ese fue el dato que me dio Santiago que lo confirmé cuando él lo dio en el programa yo le pregunté si o no ellos tienen meses hace dos meses aproximadamente o menos separados si ella se le ha sacado la loto van a estar casados no me vengan a mi con esos cuentos no están separados nada de eso ellos vienen a ese paro lo que pasa es que no lo han hecho público no lo han hecho público porque entienden los tondes su marido a mi lo que me da pica las declaraciones de ella que ella no se siente eso fue lo que ella puso públicamente porque a mi me dicen el dato que esa tipa está que ni duerme gritando y gritando ella no ha gritado que no lo que tuve ahí si públicamente ella gritó en el video públicamente oye no es una mujer que aguante eso en el video oye miren y esa dama viene y pone un celular a dar una declaración señor mete tu mano a este país ella que será viene y dice que ella no se siente ofendida que ella no se siente ofendida que es un video viejo pero que te digo una cosa es lo que ella presentó en las redes y el dato que me dieron es que ella está tiene par de días llorando que no tiene vergüenza sufriendo y todo eso no 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 es sin vergüenza ella te lo estoy diciendo no me diga que no 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 es sin vergüenza ahora lo tonde según escuché a los foques le consiguió un análisis es un análisis ese video yo voy a borrar hasta la foto del hijo mío acecha 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 tú no estás en el grupo intelectual y no en ese grupo intelectual no estás los videos no 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 en ese grupo es un grupo es un grupo que a las 12 cuando tú estás comiendo hay uno que le llaman neki del dúo gan y neki que él como que coge la vida entera de él y le da y lo manda en el grupo entonces cuando yo entro miren yo lo doy para arriba yo lo que sé es que yo vi el video yo quiero hacerle el análisis que tú le hiciste vi el video porque yo iba a hacer un video entonces a la hora que fue lo vi pero Braza y ellos no están juntos tú ahora no no están juntos ay estas mujeres son más fuertes que nosotros sí sí oye que son más fuertes que nosotros mira 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 es lo malo que te digo si el obraza y ellos no están juntos yo creo que la gente entiende claro el tema es que ellos no están juntos ahora que va a estar relajando el pobre rebraza ahora que va a estar juntos después de ese video ahora que va a estar juntos ella dijo un video viejo si es viejo era cuando estaba comiendo no 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 entonces no le sabe el video es viejo pero cuando estaba comiendo claro no 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 entonces cuando hicieron ese video él no existía entonces cuando sale el video ahora tampoco existe no y entonces los que no están juntos como pareja no están juntos no llevan no llevan unión matrimonial los toros aquí o toro o nos mudamos brazas y chantal ya no están juntos no están juntos yo sí entonces le han dado le han dado más fuerte al toro del año a esa señora le han dado más fuerte al pobre muchacho que pobrecito no 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 No, 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 no. Esto le puede pasar a cualquier mujer. Él sabe muy bien lo que es ella. Porque ¿de dónde vienen los chismes y toda la vuelta que ella ha hecho? Entonces una mujer que le pasa eso. Pero la de Sonido nunca ha sido ella. La de Sonido siempre fue Juan Tavares. Tú lo sabes. No me venga a mí con eso. Era la mujercita de Juan Tavares. Era una sinvergüenza ella. Ella no. ¿Por qué era la mujer de Juan Tavares? No, no, no. Una sinvergüenza. Venga acá. Ah, por una santa ella. Neto, pero que ella... Pero, pero hay el video este. Ah, pero tú lo viste. ¡Vamos a una pausa! Una mujer, una mujer que haga esos tipos de videos. Neto, te la daste. ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡El video no es así! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa!